¡Suscríbete! 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 Fue un abrazo. Nos conocimos en el barrio. ¿Tú no eres del barrio? Yo me he hecho pata de sar por encontrármelo tantas veces por las cosas. Y estoy aún con una polera de Sonic con el mejor videojuego del 95. ¿Ustedes se acuerdan de esa vez que me encontré con ustedes en el Oval de Guerreta? Hace como un par de meses y me dijeron como que sí, estamos preparándonos para nuestro último concierto. Eso fue como hace tres últimos conciertos. ¿Cuándo va a ser su último concierto? ¿Qué se falló? Ya hemos tenido que hacer una gira. Iba a hacer nuestro último concierto en Lima y debemos obtener dos conciertos en Trujillo y Arequipa que hemos tenido. Y ahora vamos a hacer nuestro concierto final el 12 de abril en Sargento Pimienta. La verdad es que es probable que me demore un poco más editando esto, entonces tal vez no salga eso. ¿A temporal? Sí, a temporal. A temporal. Ya fue nuestra esperanza. ¿Qué ha sido lo más locaso que nos ha pasado como banda? Irnos en una caravana como con siete bandas más y que el primer concierto se cancele después de tres canciones. Porque la gente estaba muy mal, incluido nosotros. Eso fue lo más locaso. En general toda esa caravana fue lo más locaso que ha ocurrido a la banda. Y las pruebas están en YouTube porque si han llegué a buscarlas. Conocí todo este circuito muy tarde. O sea, como creo que cuando ustedes están separados. Pero lo que sabía era la leyenda de una banda que hacía que todos se sacaran la mierda. Y nada, eso es lo que pasa con ustedes normalmente. O sea, cuando tocan. Supongo que eso es lo que comenzó a pasar desde los últimos conciertos antes de separarnos. Y cuando hicimos los regresos profundos. Un profundo del disco, pensé, ¿no? Sí, claro. O sea, tocábamos para poder sacar plata para sacar el disco, creo. O algo así. Más o menos. Más o menos. Entonces, no estábamos y la gente se afanaba mucho más. Y así ha crecido nuestro público. Una buena estrategia, en verdad, para muchas bandas que podían seguir. Si es que no tienen mucho tiempo. ¿Acá termina? O sea, la última canción del disco se llama... Creo que es la última canción de Luis Guzmán. Sí, de hecho, la última canción de Luis Guzmán es para cerrar la etapa de la banda como una banda activa o de composición. Creo que ya no, al menos, no tenemos pensado componer nada nuevo ni grabar algún nuevo disco. Hay gente que le tiene harto feeling por el nombre, incluso. Este... Porque ya realmente saben de que es la última canción de Luis Guzmán. Ah... Ah ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!